El mercado de fichajes en el conjunto verdolaga se sigue moviendo y en las últimas horas se ha confirmado el interés por Andrés Felipe Ibargüen. La institución Paisa busca un nuevo extremo izquierdo después de la salida de Daniel Mantilla. El deportista que actualmente milita en el Deporte Estolima a partir del mes de diciembre quedará como agente libre. Y según fuentes cercanas al Atlético Nacional, se ha informado que ambas partes, tanto club y jugador, están interesados en entablar una negociación para que se vista de verde y llegue al equipo de Pablo Autori como una de las grandes contrataciones para el primer semestre del año 2023 y se enfoque totalmente en la Liga, la Copa, la Superliga y por supuesto la Copa Libertadores. Andrés Ibargüen cuando estuvo en Atlético Nacional fue el jugador más desequilibrante por la banda izquierda y últimamente ha tenido buenas participaciones con el conjunto vinotinto. También tendría una oferta de renovación pero la rechazaría. A ustedes como hinchas del verde les gustaría tener nuevamente a este delantero en Atlético Nacional no olviden comentar.